Las matemáticas me dan dolor de cabeza No van las ecuaciones, una verdadera tristeza En el colegio me siento perdida y sola No entiendo nada, ni siquiera una simple suma Pero en el colegio me siento segura De mis amigas y profesores la vida es pura Aunque las matemáticas me hagan llorar En el colegio siempre puedo comenzar un lugar Que con números bailan en mi cabeza Como una salsa que no puedo controlar Intento sumar, iniciar, multiplicar y dividir Pero al final siempre me da por nada por desistir Termina por desistir Pero en el colegio me siento segura De mis amigas y profesores la vida es pura Aunque las matemáticas me hagan llorar En el colegio siempre puedo comenzar un lugar Un día un profesor me dijo que nunca olvidaré Las matemáticas no son un enemigo Son una herramienta para entenderlo Y desde ese día Las matemáticas ya no me dan tanto miedo Sé que con esfuerzo y dedicación puedo aprenderlas Porque en el colegio me siento segura Entre mis amigas y profesores la vida es pura Aunque las matemáticas me hagan llorar En el colegio siempre puedo encontrar un lugar En el colegio siempre puedo encontrar un lugar No me remire, seguiré adelante Luchando por mis sueños sin importar Las matemáticas no me vencerán Que en el colegio tengo mi clan